¿Cuál es el impacto en el presupuesto? No es que a uno no le quita importancia, sino que no es significativo respecto de los 15.000 o 16.000 millones que tiene el presupuesto. Yo les mostraba que el impacto es menos del 0,2% y hay otros elementos como va a ser los fondos de la soja que pueden significar mayores recursos a partir de este proceso y también sumado al valor de la soja y que se estima una buena cosecha en la Argentina. Con lo cual hoy más allá de que haya algunas variables que se hayan modificado, nosotros tenemos un presupuesto con ejecución de solo dos meses y que en principio para nosotros no ha mostrado grandes modificaciones en lo que respecta a lo que se acordó o se promulgó el año pasado. ¿Qué va a hacer la provincia con la deuda que reclama el empresario Elía en el municipio de Salvador Maza y cuestiona el mecanismo por el que no se le pagó todavía? La provincia no tiene nada que hacer porque no es proveedor de la provincia. Pero el mecanismo que habla el señor Elía dice que no es el correcto. Y yo creo que si él considera que no es correcto deberá hablar con el intendente o como dijimos en su momento deberá ir a la justicia. Así que digo, discusión menor, me parece que tratan de salvar una notita donde nosotros ya fuimos claros respecto de lo que hizo la intervención que con un criterio lógico de prudencia lo único que hizo fue ante elementos que tenían en sus manos que demostraban que una persona había firmado una orden de pago con un recibo abajo donde decía que recibió determinados valores, lo único que hizo fue no pagar. Y no más que eso, digo punto y aparte, si hubiese hecho al revés, si hubiese pagado hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero la utilización de recursos que vienen de la nación para cumplir con obligaciones del municipio eso no está establecido, ¿sí? No, pero se supone, si la intervención tiene los papeles donde le dice que efectivamente ya esa persona ha cobrado por una decisión de un intendente según los papeles que el intendente es autónomo porque tiene la facultad como para hacerlo y él tiene la posibilidad de resolver lo que a él se le ocurre en la administración de sus cuentas digo, si yo no le fui a preguntar al intendente ni tengo por qué preguntarle cuando llegó la intervención lo único que hizo fue guiarse por los papeles según la documentación que estaba ahí, eso estaba pagado a través de la tesorería general entonces si a posterior llega la plata y eso está pagado me parece que tener dos dedos de frente no dejar 900 mil pesos en una cuenta que no se la van a transferir a nadie es simplemente que la tesorería del municipio recupere los fondos según la documentación obrante ahora, si efectivamente eso fue diferente, si no fue de esa manera si la persona esta firmó que recibió pero no recibió si firmó dos órdenes de pago pero recibió un solo cheque bueno, me parece que el lugar donde tienen que ir a discutirlo ya lo dijimos nosotros vayan y discutan en la justicia no, 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 no